En Hong Kong, el jefe del Ejecutivo vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de conocerse que recibió dinero de una empresa australiana por apoyar sus negocios en Asia, escándalo que llega en momentos de tensión por las protestas que siguen en las calles a favor de la democracia y la autonomía. Los últimos días no han sido fáciles para el jefe de gobierno de Hong Kong y al parecer los que vienen tampoco lo serán, luego de que varios medios de comunicación publicaran que Lyun Shun Jin, después de asumir el cargo, recibió de forma secreta más de 6 millones de dólares de UGL, una firma de ingeniería australiana, por apoyar sus negocios en Asia. Sin embargo, un portavoz del mandatario aseguró que dicho pago se debió a su desempeño como alto directivo de una compañía que compró UGL y que el acuerdo se firmó antes de que asumiera el cargo en marzo de 2012. Este revés para el jefe ejecutivo hongkones llega en momentos en que su gobierno se prepara para iniciar conversaciones con los líderes estudiantiles que desde la semana pasada se manifiestan en pro de la democracia. En menor medida, las calles de Hong Kong siguen ocupadas por decenas de estudiantes que exigen al gobierno de China derogar la ley que le permite escoger a los candidatos a jefe de gobierno de 2017, propuesta que es rechazada por miles de hongkoneses quienes reclaman el derecho de escoger a sus propios aspirantes.